Eh, Pepinillo, gran nombre, brother Cállense, wey Chingas a tu madre, Pepinillo Pepinillo, que sepas que te quito en mi hamburguesa siempre Cerdo, puto asco Cerdo, puerco, cochino, marco A chingar a su madre, Pepinillo Prefiero los tomates, wey, la capsu Cállate, Pepinillo Lo único bueno que tú tienes es tu nombre, cerdo Ya, la fucking leyenda de este videojuego, wey Face, Pepinillo 11, wey, cuidadito, eh Lo que eres nivel 17 No, lo que veo así, todo Agárramela para ver cómo se siente, chat ¡Oh! Así se juega, Pepinillo Chat, tengo una nueva, tengo una nueva Un archienemigo, wey Pepinillo, me pelas No, pa, yo te puedo No, pa, yo te puedo hacer un rato Parece que tu mamá, wey, ni te quiere Hijo de su puta Me hablo mucho, wey Está emputado el Pepinillo, está emputado el Pepinillo, wey Pongo un ojito aquí Exótico ¡Ay, qué rico! ¡Pepinillo! ¡Amárame, te quedé el ponchiste! ¡Wey, no sé qué verga están diciendo, wey! ¡Pepinillo! ¡Mi verga en tu fundillo! ¡Muerto, cerdo! ¡Ah, muerto todo mi team, wey! Fucking ratas ¡Verga! ¡Pepinillo! ¡En tu culo mi cuchillo! ¡Está envergado, wey! ¡Está emputado, wey! ¡Está emputado el Pepinillo, wey! ¡Ah, la verga, wey! ¡Qué buena! ¡Wey, por Dios! ¡Por Dios, hermano! ¡Ah, qué rico! ¡A chicar a su madre! ¡Pero dale, wey! ¡No mames, Pepinillo! ¡Pepinillo! ¡Pepinillo, qué verga, wey! ¡Cámara, Pepinillo! ¡No puedo disparar, wey! ¡Pepinillo! ¡Mi abuelo con problema de orina, wey! ¡Apunta mejor que tú, hijo de perra! ¡Ah, la verga, no! ¡No quiero ver! ¿Por qué tan callado, Pepinillo? ¿Ya te comieron o qué, wey? ¡Ya calla tu me porfa, wey! ¡O están chupando Pepinillo! ¡Está envergado! ¡Wey, no puedo, wey! ¡No puedo, wey! ¡No puedo, wey! ¡Está envergadísimo, wey! ¿Qué es esta puta partida, wey? ¡De verdad! ¡Estoy alucinando, wey! Lo mejor que me ha pasado, loco, neta ¡No, Pepinillo! ¡Te voy a vengar, hermano! ¡Te voy a vengar, wey! ¡Yo te vengo, Pepinillo! ¡A chingar a su madre! ¡Adiós, Pepinillo! ¡Adiós, Pepinillo! ¡Wey, yo suficiente por hoy, wey! ¡De verdad, wey! ¡Yo tengo suficiente por hoy, hermanos! ¡De verdad, es lo mejor esto, cabrón! ¡Esto es lo mejor del mundo, hermano! ¡Cállense, wey! ¡Cállense, wey!